Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Sexy en Luisito Kingdom. Recuerden que de lunes a viernes a las 3 de la tarde van a tener su gameplay listo ahí para que lo chequen. Sexy Time, hashtag para que lo chequen. Y el día de hoy vamos a jugar FIFA, porque nos lo estaban pidiendo muchos. Vamos a tratar de salvar a Michivas del descenso. Bueno, y ahora vamos a jugar contra el Cruz Azul, contra los albañiles, ¿no? ¡Los albañiles! Vamos a darle porque tengo que salvar a Michivas del descenso. Porque si no se va a enfrentar con el Weber en la cuarta división. ¡Ah, no es cierto, Weber! Tú sabes que Murcielagos rifa. Aquí hay que vivir, que se viene por la banda. Está llegando. Va a sacar el centro. Espero que yo lo estoy cubriendo. ¡Eso, Michel, eso! Dale, 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 Michivas. Como que está mejor sin el perro Bermúdez, ¿no? ¡Oh! ¡Seguramente lo va a hacer! ¡Oh, the fucker! ¡Eso! ¡Portero saliendo! ¡Oh, the fucker! ¡Oh, the fucker! ¡Oh, the fucker! ¡Sácalo, sácalo! ¡Modafuckers! ¡Sácalo, sácalo de ahí! ¡Sácalo de ahí! ¡Señor! ¡Eso! ¡Tranquilo! ¡Aquí estamos! ¡Venga, venga! ¡Ahí está el centrito! ¡Ahí está el centrito, papá! ¡Pégate, pégate! ¡Oh! ¡Es un cabezazo fantástico! ¡Sí, mother fucker, now! ¡Ese bravo! ¡Bravo, te adoro! ¡Bravo! ¡Qué bravo! ¡Bravo por ti! ¡Ligue algunas palabras! Estamos ya en la segunda parte Y esto se está poniendo heavy Trae su mona ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, pues también el Michel! ¡Lánzate! ¡Torrado ya que lo manden al incendio! ¡Ya está muy viejo! ¡Venga! ¡Penalete! ¡Ya se encamina a patear! ¡Venga, venga, píntalo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No supo ni por dónde! ¡Oh! ¡Ah! ¡No me fíjate! ¡No me fíjate! ¡Oh! ¡Casi, casi! ¡Casi lo agarraba! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Rodriguez! ¡Rodriguez! ¡Ah! ¡Levecito! ¡Babone! ¡Oh! ¡Y te que la fallaba este tío! ¡Venga, Hernández! ¡Hernández! ¡Hernández! ¡Échaselo! ¡No seas idiota! ¡Por eso no te meten en las chivas! ¡No más juegas dos minutos como el wherever! ¡Oh! ¡Venga, Rodríguez! ¡Eso! ¡Vamos igual! ¡Vamos igual! ¡Oh! ¡Levecito! ¡Hijo de su...! ¡Quise aguantar! ¡Quise aguantar! ¡Salsini! 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 ¡Venga, Salsini! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Juan Pablo Herrera ya! ¡También está el Ruco, chavo! ¡Ya no lo hiciste en Europa ya! ¡Retírate! ¡Hija de su...! ¡Venga, Castro! ¡Castro! ¡Oh! ¡Rojas! ¿Quién eres, Rojas? ¡Nadie te conoce! ¡Vete de aquí! ¡Todos se están abuchando! ¡Vete, vete! ¡Oh! ¡Lárgate de aquí, Rojas! ¡Que le ganamos al Cruz Azul! ¡Vamos contra otro! ¡Otro grande! ¡Vámonos! ¡Vamos contra los porros de los Pumas! ¡Contra los fósiles de la UNAM! ¡Ah, no manches, Luis! ¿Tú por qué no te quedaste en una escuela? ¡En la UNAM! ¡Venga, vamos, vamos! ¿Alguna vez fui a CU? ¿Y fue cuando perdieron la chiva 7U? ¡Háganme el favor! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué buen pase, mi re! ¡Qué buen pase! ¡Ey, esa falta, señor! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale, 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 Ribañó! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me jueguen! ¡No me jueguen en el área! ¡No me jueguen en el... ¡Malditos porros! ¡No, también el Mitchell se queda medio... ¡No, ya se avientan cuando tiraron! ¡Es antes! ¡Venga, mira, Van Ranking! ¡El burro Van Ranking juega con ellos! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Ya! ¡Oh! ¡Es el festejo Walking Dead! ¡Festejo Walking Dead! ¡Vean nada más el desmarque de Bravo! ¡No, manches! ¡Bravo! ¡Te amo, mi rey! ¡Sí, ya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Vete a bañar, güey, a ver, güero! ¡Apestas, maldita cabra! ¡Cabrón, cabrán! ¡Se ha tirado al piso, quizás anticipándose! ¡Bueno, sí me quiso lesionar a mi Bravo, eh! ¡Tiempos extras! ¡Venga, vamos a darle, vamos a darle! ¡Desmarque! ¡Pum! 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 ¡In your fucking face, gringo! ¡Vean nada más ahí cómo me desmarco! ¡Me dicen, güey, acá estoy! ¡Pum! ¡Increíble! Ya esto ya no más es trámite ¡Guárdala, guárdala! ¡Hasta que se acabe el tiempo extra! ¡Guárdala, rey! ¡Guárdala! ¡Oh! ¡No, malditos porros! ¡Váyanse a la facultad! ¡Para el fútbol no la arman! Y vamos contra nuestro acérrimo rival El Amiérdica ¡Ah! Como que tienen su traje de la América Como si se los lavaran en clarasol, ¿no? ¡Giovanni Hernández! ¡Venga, venga! ¡Giovanni! ¡Qué buen tío! ¡Hijo! ¡Venga, venga, ahí está! ¡Tírale, papá! ¡Tírale! ¡Hijo de eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Lárgate, lárgate, güey! ¡Gallina! ¡Buen disparo! ¡Uy! ¡Bien hecho, doño Rodríguez! Carlos Darío y Quintero Me suena como a narco o algo así ¡Oh! ¡Maldito níga! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué buen sí! ¡Oh! ¡Uh, uh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Cumbia, mi rey! ¡Échale! ¡Ve nada más! ¡Desmarcarte y quedarse viendo el sírio! ¡Ay, güey! ¡No, güey! ¡Ya me encadenció! Esto está empatado Pero necesitamos ganarle Chivas, dale, 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 dale ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tiro! ¡Colocadito! Mira, Moisés Muñoz Me anoté gol a mí mismo ¡Qué pegada! ¡Qué arrimada! ¡Ve nada más! El Moisés Muñoz, mi clon ¡Oh, güey! Le pasó por la axila ¡Dele, dele! ¡Ciérrelo, ciérrelo, ciérrelo! ¡Eso, mi rey! ¡No seas idiota! ¡No seas imbécil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¿Cómo pudiste hacer ese idiotez ahí? Ahí estaba el hermoso Peralta Mira, ve todo ahí ¡Oh! 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 ¡Fue un golazo! ¡Fue un rebote, idiota! ¡Eso no es golazo! ¡Venga aquí! ¡Tíralo, tíralo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cabeceo hacia atrás! ¡Ven a la más! ¡Ahí ve el Zimbuesa 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Palo! ¡Venga, aguántala, aguántala, mi rey! ¡Adiós! ¡Coda! ¡Se para! ¡Quítate! ¡Ves! ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha sido un fantazo bárbaro! ¡Ese Omar Bravo! ¡La tribuna festeja en el mejor gol de la jornada! ¡Que te lleven al Real Madrid! ¡Y le hacía falta! ¡Y que manden a Murciélagos al Chicharito! ¡Órale! ¡Adiós! ¡Esto es Juego de Hombres! ¡Esto es Juego de Hombres! ¡Esto es Juego de Hombres! ¡Vámonos! ¡El 5-2! ¡El 5-2! ¡Si se puede! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Va solo, mi rey! ¡Va solo! ¡Voy yo contra yo! ¡Amigos! ¡Este fue! Y más, mira, mira, ahí está el hermoso Peralta. Veciendo su hermosura. ¡Amigos! ¡Este fue el gameplay del día de hoy! Recuerden que nos vemos de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Luisito Kingdom con la hora sexy hashtag sexy time para que lo chequen porque ahí tenemos gameplay sin falta. Hasta lunes a viernes y nos vemos. Obviamente recomienden estos gameplays si les gustan. Pásenlo con sus amigos para que nos vengan a visitar por acá, ¿vale? Ahora sí me voy. Bye. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!